Seguro, Cecilia Mireles Por mí, por ti y por eso. ¿Quién está donde otras cosas nunca están? Dejo el mar embravecido y el cielo en calma. Quiero soledad. Mi camino es sin marcas ni paisajes. ¿Y cómo lo conoces? Me preguntará. Por no tener palabras, por no tener imágenes, sin enemigo y sin hermano. ¿Qué estás buscando? Todos. ¿Qué quieres? Cualquier cosa. Viajo solo con mi corazón. No estoy perdido. No se me puede encontrar. Todo mi camino en mi mano. El recuerdo voló de mi frente. Mi amor, mi imaginación voló. Quizás muera antes que el cielo. Memoria, amor y lo demás. ¿Dónde estarán? Dejo mi cuerpo aquí entre el sol y la tierra. Te beso, mi cuerpo, toda desilusión. Una triste bandera de una extraña guerra. Quiero soledad. Gracias. Gracias.